Ahora estamos junto con el abogado Jorge Sosa, analista político para hablar precisamente sobre el estado de guerra o lo que es lo mismo, el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Novoa. Jorge, un gusto tenerlo en U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muchísimas gracias por la invitación. Jorge, gracias a usted por aceptarla. Human Rights Watch considera que la declaración del gobierno ecuatoriano de conflicto armado interno puede conducir a abusos, según señala este organismo no gubernamental por parte de las Fuerzas Armadas y menciona además que esto es debido a la equiparación de las bandas con partes de un enfrentamiento bélico tradicional. Pero para empezar esta entrevista, Jorge, para saber exactamente en qué consiste esto del conflicto armado interno que el presidente ya decretó y qué implica para el país. Le escuchamos. Sí, bueno, el término viene de lo que se conoce como derecho internacional humanitario, ¿no? Y fue acuñado a partir de los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra. No olvidemos que hay un derecho de guerra, podríamos decir, que viene del derecho internacional humanitario a partir de la creación de la Cruz Roja Internacional, a partir de los escritos de Henry Dunant y el recuerdo de Solferino. Se realiza una serie de convenciones, convenciones de la Haya y convenciones de Ginebra, a efectos de humanizar la guerra. Inicialmente en un conflicto interno declarado entre estados, pero ya en los protocolos, sí, se habló justamente de que también la característica de conflicto interno armado se la otorgaba a grupos insurgentes que tenían algún tipo de control territorial y que tenían como objeto detentar el poder, ¿no? Pero estamos hablando de conceptos del siglo pasado, ¿sí? Yo sí creo que de alguna manera el concepto está desfasado porque las nuevas conflictividades actualmente dentro del mundo no necesariamente se ubican únicamente en el contexto de grupos armados insurgentes que detentan territorio. Yo creo que, por ejemplo, los grupos organizados, criminales, si bien es cierto, no detentan un territorio como que lo están defendiendo, pero detentan territorio para poder defender, obviamente, su propia criminalidad. Tienen una cadena de mando y, por regla general, actúan de manera planificada y coordinada. Ahora, Jorge... El concepto no calza, es verdad, el concepto no calza con las convenciones, con los protocolos, pero sí hay que hacer ese énfasis de que esta nueva conflictividad sí tiene, o sea, sí tiene características justamente de que puede un grupo criminal poner, obviamente, incluso intentar obstaculizar el debido funcionamiento de un Estado, ¿no? Correcto. Jorge, ahora, esta declaratoria de actores no estatales beligerantes a las bandas delictivas que ha generado ya un debate jurídico, ¿no? Este término, beligerante, se utiliza para los grupos insurrectos con aspiraciones políticas, pero no es el caso de estas bandas terroristas que, lamentablemente, pues, aterrorizan al país. Correcto. O sea, si vamos al concepto tradicional de lo que es un ente beligerante, indudablemente que la guerra interna se ocasiona debido a que encontramos grupos que quieren disputar el territorio y el poder del Estado, ¿no? No obstante, yo sí creo que hay que revisar el concepto. Ya hay, obviamente, voces, tanto a nivel de sistema interamericano como a nivel de sistema universal, que hablan de la necesidad de incorporar grupos también criminales, que de alguna manera, si bien es cierto, no tienen una disputa directa del poder, porque no quieren hacerse con el poder, pero sí disputan, obviamente, la funcionalidad del Estado. Incluso hay voces que hablan de extender el concepto hacia las grandes corporaciones que medran, obviamente, el medio ambiente, las minerías, que de alguna manera también ponen en jaque a territorios y a los estados cuando se trata incluso de medrar recursos naturales. Es decir, yo sí creo que el concepto debe mutar, que debemos revisar el concepto. Yo reconozco completamente que ahí hay un error jurídico por parte del presidente de haberlos declarado beligerantes. Ahora, Jorge, ¿pero esto es corregible? Pregunto, ¿esto es corregible y debe hacérselo de manera inmediata, urgente? La Asamblea Nacional podría corregirlo, ¿sí? No olvidemos que de todas maneras tiene control de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional, más que todo, tiene la capacidad de hacer control de este decreto y podría declararlo inconstitucional, por ejemplo, parcialmente. Yo creo que, como es tan evidente el error jurídico, podría la Corte Constitucional corregir o declarar inconstitucional la parte justamente de haberlos declarado entes beligerantes o de haber declarado conflicto interno armado porque definitivamente, pues, los conceptos actuales del derecho internacional humanitario no guardan relación ni con la declaratoria de beligerancia ni con la declaratoria justamente de conflicto armado interno. De momento, pero a la Asamblea o a la Corte no se los ve por la labor de hacer ese cambio o ese ajuste, Jorge. También explíquenos, pues, al momento de reconocerlos con estatus de beligerancia, el Estado también se compromete a brindarles, entonces, garantías del derecho internacional humanitario que no corresponde porque son sujetos beligerantes. ¿Cómo se explica eso? Claro. Ese es uno de los más grandes errores, de las consecuencias de ese error jurídico. Es que, técnicamente, la aplicación del derecho internacional humanitario, el estatus de beligerante, le otorga lo que se conoce como el estatuto del prisionero, ¿no? Es decir, la posibilidad de pedir un cese al fuego, de solicitar negociaciones, de hacer canje de prisioneros, el derecho a la legítima defensa porque se trata de un combatiente, ¿no? En eso, sí, las consecuencias del decreto, que creo que debe ser corregido, yo creo que el presidente puede volver a mandar otro decreto, por lo menos eliminando esa parte y simplemente declarando que son terroristas y que podríamos estar dentro de un grave conflicto, no necesariamente interno, sino un grave conflicto que amenaza la institucionalidad del Estado. Pero, efectivamente, al haber declarado que se aplica el derecho internacional humanitario y haberlo declarado beligerantes, hay una serie de prerrogativas que tienen que ver con el trato de los prisioneros y que tienen que ver justamente con todo lo que puede hacer un ejército disidente dentro del marco de un conflicto interno, entre ellos el cese al fuego o el inicio de negociaciones de paz. Entonces, está claro, Jorge, que este término beligerante se utiliza para grupos insurrectos con aspiraciones políticas, es decir, las FARC, ELN, que no es el caso, insistimos, de lo que está sucediendo en este país. Correcto. O sea, definitivamente el concepto es errado, que utiliza el presidente de la República, es errado. Efectivamente, la beligerancia que ha declarado también le otorga un estatus que no debería otorgarle, obviamente, estos grupos criminales. Y yo creo que tal vez o la Corte Constitucional o el mismo presidente podría enviar un decreto adicional corrigiendo, obviamente, estos términos que podría traer consecuencias y responsabilidades, incluso hasta para los militares, porque se aplica todo también al contingente de lo que es la responsabilidad penal que está en el Estatuto de Roma y en las convenciones de Ginebra, que puedan ser efectivamente que los militares puedan responder desde el punto de vista penal internacional si efectivamente hay violaciones a derechos humanos. Y vamos a hablar de esas acciones militares y de los derechos humanos, Jorge. Antes y pues culminando esta primera parte, ¿no? Los convenios dicen entonces que al finalizar las hostilidades debería promoverse una amplia amnistía para estos terroristas. Y eso no es dable. Entonces hay que corregir de manera urgente y al paso. Se han visto en redes sociales videos de las Fuerzas Armadas, de la policía que están circulando en estos últimos días, Jorge, sobre precisamente militares y pues miembros de la Policía Nacional golpeando y pues, no sé, deshumanizando quizás toda esta situación, algo que creo que no le hace falta ver a la ciudadanía. ¿Esto puede costarle a las Fuerzas Armadas? La guerra contra la delincuencia debe ser dura, implacable, pero aún en época de guerra, la aplicación del derecho internacional humanitario impone límites, obviamente, a los combatientes. Y esos límites se refieren con el trato digno o con la dignidad humana. Yo sí creo que la situación del país ameritaba el despliegue completo con todo el poder de fuego de las Fuerzas Armadas. Lo amerita debido a que está paralizando, está obstaculizando el funcionamiento del Estado y de la vida misma de los ciudadanos. No obstante, no hay necesidad. Yo creo que en eso sí hay que dejar claro a las Fuerzas Armadas. No hay necesidad, una vez que es detenido o es repelido un ataque o son detenidos, no hay necesidad de golpearlos, no hay necesidad de lacerarlos, no hay necesidad de realizar otro tipo de actos porque están prohibidos expresamente, tanto por las convenciones internacionales de derechos humanos como también por el derecho internacional humanitario. Y desde luego, si es que el propio presidente declara que se aplica al derecho internacional humanitario, específicamente en las convenciones de Ginebra y en estos estatutos también que protegen obviamente a los capturados o a los prisioneros en época de guerra, hay límites con respecto a la actuación justamente de los combatientes. Yo creo que eso debe tener en cuenta las Fuerzas Armadas porque posteriormente podrían derivarse responsabilidades, no solamente nacionales, sino también responsabilidades a nivel penal internacional. Y esto tiene mucho que ver también el presidente Novoa, Jorge, al decir que este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Quizás, ¿cuál es su punto de vista? Que tiene que llevar con un perfil un poco más discreto, más de manera un poco coherente y también discreta en cuanto a las declaraciones que da públicamente. Bueno, yo creo que hay un sentir, hay una percepción de la ciudadanía, ¿verdad? De que no se puede, no se puede funcionar normalmente en el aspecto laboral, en el aspecto económico, en el aspecto diario, en el aspecto educativo, ¿no? Y eso paraliza, vuelvo a repetir al Estado, o sea, no es una situación normal que un Estado se paralice completamente frente a un acto de ataque criminal, ¿no? Lo que yo sí debo tener, hacer énfasis, es que si hay un despliegue de las Fuerzas Armadas, y para mí la necesidad, porque si hay necesidad de que las Fuerzas Armadas empleen todo el fuego y ataquen, y de alguna manera detengan, obviamente, a quienes forman parte de estos entes criminales, no hay la necesidad de ejecutar actos adicionales a una detención o a un abatimiento, ¿no? Porque se podrían considerar características comunes como de tortura, como de malos tratos, crueles o inhumanos, más allá de que pensamos de que los criminales no tengan, obviamente, esos códigos, lamentablemente el uso de la fuerza legítima sí tiene, obviamente, esos límites. Jorge, Ecuador sabemos también ahora ya va a exigir certificado de antecedentes penales en las fronteras con Colombia y con Perú, y en este sentido, ¿es viable realmente el regreso de los presos en las cárceles de nuestro país a estos países sin que haya algún problema político con estos países vecinos? O sea, el marco internacional existe. Hay una convención internacional, ¿sí?, para que Ecuador ha firmado, en el cual se permite justamente que las penas de las personas extranjeras detenidas acá puedan, obviamente, ser terminadas en el país de origen. De eso hay una convención internacional, una convención interamericana del Ecuador es sucriptor y Colombia también es sucriptor. A veces, cuando los países no firman estas convenciones, se hacen convenios bilaterales, como fue, por ejemplo, con el caso de Cuba, ¿no? Ahora, el problema es que como el plano internacional se, podríamos decir, se aplica a la reciprocidad para que efectivamente se aplique, debe haber la venia o debe haber la aceptación del otro Estado. El convenio internacional entre Colombia y Ecuador existe, ha sido firmado. El problema es que Colombia no está aceptando, obviamente, la reciprocidad y, por lo tanto, ha rechazado recoger o receptar, obviamente, a los presos colombianos. Y convencerle un poco más de lo mismo. Jorge, muchas gracias por la entrevista. Pues, quedan algunos temas penites, pero da la invitación a una próxima ocasión. Hasta luego, gracias. Hasta luego, pues, al abogado Jorge Sosa, experto en materia internacional, además de defensor de derechos humanos y analista político.